¡Mira lo que ponen en sopitas FM! Y fue así, un poquito extraña la manera en que llegó ¿Y qué voy a hacer si se robó mi corazón? Si te hace falta escuchar más metal, sintoniza Frecuencia Metalera Todos los lunes de 8 a 10 de la noche por Circo Volador Radio